No Ella no Ella no Ella no me exige nada No grita, ella habla Solo dice que me ama No Ella no No se lamenta, ella lucha No pide ella Solo dice que me ama Cuando las cosas me van mal Ahí está ella y su sonrisa Me abraza y me dice No pasa nada Solo dice que me ama Música 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 No Ella no Música No mire Nuestro amor Música Música No sueña, ella realiza Música Música Solo dice que me ama Música Música Me abraza y me dice Me abraza y me dice No pasa nada Música Solo dice que me ama Música ¡Gracias! Gracias.